Música Desde hoy te dejo de culpar de mis tristezas Termina aquí la historia de mis penas Y tantas lágrimas Y tantas lágrimas Desde hoy pondré cuatro barreras al recuerdo Y voy a comenzar un mundo nuevo Pues cansado estoy De sufrir por ti Desde hoy dejo de serte fiel mi corazón Ha vuelto ya ese tonto soñado Que un tiempo fue bendigo de tu amor Desde hoy Desde hoy Prefiero ser amado antes que amar No quiero ni me importa tu amistad Pues nada significas Es peor No quiero ni me importa tu amistad 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 Pues nada significas Desde hoy Desde hoy Dejo de serte fiel mi corazón Ha muerto ya ese tonto soñado Ha muerto ya ese tonto soñado El tonto soñado Ha muerto ya ese tonto soñado